Señor, pedimos piedad para todo lo hermano. Señor, pedimos piedad para todo lo hermano. Pedimos piedad para todo lo hermano. Pedimos piedad para todo lo hermano. Cristo, pedimos piedad para todo lo hermano. Cristo, pedimos piedad para todo lo hermano. He venido a implorarte y nos llamamos de mar. He venido a implorarte y nos llamamos de mar. Pedimos piedad para todo lo hermano.